Atenti, abre sus puertas goleadores, 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio, canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol, goleadores, salón para eventos y fiestas, espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo, amplios y cómodos vestuarios, estacionamiento propio, goleadores, 2482-2121, 093-999-027, Tomás Govenzoro 29-15, atrás del frigorífico modelo. Cristian, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿todo bien aquí? Aquí estamos bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo pasan estas primeras horas luego de la vinculación de Peñarol? Contanos un poco tus sensaciones, tus emociones, ¿qué es lo que va pasando por tu cabeza? Sí, bueno, sí, los primeros horas no fueron tan buenos. También el siguiente día me fui al CAR, despedirme de mis compañeros, como es correcto decir el día de hoy. Y sí, fue un día muy duro para mí, pero ahora ya estoy bien metido hacia mi futuro, porque tengo cosas para arreglar, para encontrar otro lugar donde puedo rendir bien. Cristian, a ver, te consulto, ¿qué análisis hacés de tu pasaje por Peñarol? O sea, ¿qué conclusiones sacás del tiempo que estuviste vos en Peñarol? Mira, yo pienso que pude demostrar mis cosas, pude ayudar a mis compañeros y nada, demostrar cómo soy, qué tipo de jugador soy. Y claro, ya no soy jovencito, es la verdad, pero con mucha experiencia y sí, a veces dando un mano para los futbolistas uruguayos quienes crían a otras condiciones que yo criaba. Entonces, sí, podría jugar más, yo creo, por el tema de mi rendimiento. Yo demostré para los tres técnicos que yo puedo dar una gran mano, pero sí, así terminé 29 partidos con Peñarol. Yo por lo menos estoy contento que varias veces pude estar en el once titular. Claro, tú sabes que quizás también el fútbol, que son momentos, son momentos de los jugadores, y son momentos de los clubes, de las instituciones, y quizás llegaste a Peñarol no en el mejor momento, ya que hay todo un trabajo colectivo, no es un trabajo solamente individual. En una realidad, te soy muy sincero, en una realidad bastante crítica, porque Peñarol no gana la apertura, no gana la clausura, no gana el intermedio, no gana la tabla anual, lo termina clasificando a Copa Libertadores. O sea, fue un año negativo en lo deportivo para Peñarol. La verdad, sinceramente, Cristian, cuando uno te vio en la cancha, te vio bien, te vio haciendo un trabajo muy correcto. Uno no entiende por qué no seguís en Peñarol. ¿Lograste comprender tú por qué no sigues en Peñarol? No, pero, claro, primero, yo también tengo que sumar la responsabilidad para no conseguir los objetivos, porque yo era uno de los más mayores en el plantel, entonces la responsabilidad aumenta según ese rol. Entonces puede ser que lo que yo hice no era suficiente, pero yo pienso que sí, era correcto mi actuación siempre, casi siempre. Entonces, sí, un poco estaba sorprendido que no me van a tener en cuenta en ese año, pero el otro lado entiendo que hay muchos gastos y quieren tener un balance más sostenible, y en ese sentido yo banco la actuación del club porque es muy importante el fútbol día de hoy para estar económicamente firme y no tener deudas. Entonces, en ese lado yo pienso que tienen que hacer un par de cosas lo que sí, duele para algunos. Está muy bien. Cristian, terminaste rescindiendo con Peñarol. Tengo entendido que ahí hubo un trabajo muy importante de la gente a nivel jurídico de Peñarol. Y del doctor Adrián Leisa, mi amigo Leisa, ¿cómo se portó contigo? ¿Se portó bien? Sí, claro. Claro, sabía que hay que defender en todo caso al húngaro, porque está ahí, lejos de su casa, no entiende nadie lo que habla, entonces él era mis ojos, mis orejas, mi traductor y mi línea de defender. Está bien, está muy bien. Bueno, Cristian, ¿y de acá en adelante qué? Te vas a quedar en Uruguay, irás a jugar al equipo de Diego de Atenas de San Carlos, que hay una segunda profesional muy interesante, por ahí de repente tienes opciones y posibilidades de jugar en algún otro equipo. ¿Cómo está el tema? ¿Cuál es tu deseo en este momento, desde el punto de vista profesional? Sí, ahora mi primer objetivo es encontrar un cuadro aquí en Uruguay, porque es también entendible, porque el mercado de paz es de todos lados que están cerrados. Entonces, me da casi la única solución para seguir aquí en Uruguay. Y sí, ya varios equipos, y estos equipos, la mayoría son de la primera, ya me contactaron. Entonces, espero que esta semana pueda cerrar uno de esos cuadros y puedo hablar en la cancha, porque sí, me da más cómodo hablar ahí que en las entrevistas. Está muy bien, pero de todas maneras hablas muy bien español y se te entiende y te relacionas perfectamente. Cristian, a ver, más allá del tema de la pandemia, y más allá del tema, como bien tú dices, que el mercado de paz es a nivel internacional, prácticamente la mayoría de los mercados está cerrado. ¿Te quedas también en Uruguay? ¿Te ha gustado Uruguay? ¿Te sientes muy tranquilo? ¿Cómo te sientes acá en nuestro país? No, muy bien, muy bien. Yo, entonces, ¿cómo expresarme? Para mí, los días están volando, porque el tiempo se pasa muy rápido aquí. No sé, la mentalidad, la buena onda, lo que transmite el típico uruguayo. Aquí todos hacen deportes, hacen más deportes que yo. Como ahora estoy un modo tranquilo, pero eso siempre ahí corriendo, trabajando, haciendo ejercicios, y eso te da una buena onda, siempre con alegría, y yo como soy un tipo rico, me encanta verlos, pero aquí estoy a gusto, entonces yo no tengo ningún problema de seguir vivir aquí en Uruguay. Bien, te pregunto esto que tiene que ver también, ya hace el tiempo que estás. ¿Te resulta Uruguay un país caro para vivir, como nos pasa a todos los uruguayos? Y te lo pregunto porque has estado en varios lugares del mundo, ¿no?, con tu carrera. Sí, 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 sí. Yo vivía en Zurich, en Australia, en Hong Kong, y creo que estos países y estos continentes son más caros que Uruguay. Entonces, es mi sensación, pero bueno, yo entiendo que normalmente estos regiones de Hong Kong, o Australia, o Zurich, o Dente, son países que económicamente son fuertes, fuertes. Entonces, sí, ahí puedes cobrar más, pero aquí en Uruguay, sí, a veces se ve que es difícil cobrar bien con tu laburo, pero se vive muy bien, creo, porque yo veo a la gente feliz. Entonces, por lo menos valoran lo que tienen, la naturaleza, la vida social, las relaciones de tus vecinos, entonces, todo eso. Está muy bien, está muy bien. ¿Sales a correr por la Rambla, no? A veces, sí. Está muy bien, está muy bien. ¿Te gusta la Rambla? ¿Te gusta la costa? ¿Te gusta el bar? Sí, claro. ¿Quién no le gusta? Sí, sí, está claro. Pero es difícil, es más difícil cuando sos el jugador de Peñarol. Claro, claro. Entonces, a veces no puedes desconectarte porque siempre viene alguien que pide una foto, una video, lo que sea. Entonces, mi vida es un poquito distinta por suerte o por gracias a Peñarol. Claro. Cristian, ¿y cómo la lleva tu familia? Tu señora, tu entorno familiar, ¿cómo la llevan aquí en Uruguay? Mi señora todavía no llegó desde que... Ah, ¿no llegó tu señora todavía? No, 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 porque ella está manejando nuestras negociaciones en Hungría. Ajá. Y también está ahí con su padre, porque ella es mayor, mayor. Entonces, todavía no le daba la situación para venir aquí. Claro, y más con el tema de la pandemia. ¿Y cómo se hace para llevar toda la vinculación familiar a tanta distancia? Más allá de, obviamente, de las plataformas y las redes sociales. Es como siempre, como siempre era. Ahí estamos en contacto, cualquier problema podemos charlar. Claro que no podemos tocarnos. Tocarnos es difícil, pero sí, aceptamos el... Así es la vida de un futbolista y un año tú pierdes, pero el costo-beneficio es mucho mayor. Y entonces, mira, no me queda mucho como futbolista, porque en los años ya voy a cumplir 36, pero cuando tengo posibilidad para jugar fuera de mi país o al otro lado o a un lugar interesante, estoy 100% cometido y enfocado en esta tarea, en este club. Entonces, ya aceptaron mi familia, mi madre, que yo siempre fui a un otro continente o un país lejos de mi país. Bien. Mirá, hay un mensaje que manda la gente, Cristian, porque hay algo, vos lograste el cariño de la gente. Dice el 140. Sí. Dice, hola Pillo, los estoy escuchando, soy Eduardo de La Paz, escuchando a Cristian. Lo digo como hincha de Peñarol, me encantaría que se quedara, lo quiero mucho. Me gustaría que se quede en Uruguay y que se nacionalizara Uruguay. Yo te lo hice el amigo que termina en 140 en su celular. Cristian, ¿tú tienes hijos? No, todavía no. Todavía no, bien. Porque ese sería un elemento seguramente más complicado a tener el vínculo con tu señor en la distancia. Sí, sí, claro, claro, eso sería un factor distinto. Está muy bien. El 803 que me dice, saludo grande para Cristian, el 523 que dice, Cristian, un fenómeno, tuvo pocos minutos en Peñarol, debió tener más minutos por su rendimiento. Me imagino que estás de acuerdo con este mensaje. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, ¿te entienden al fútbol? Entienden al fútbol, está muy bien, está muy bien. Cristian, te aprovecho. Mañana, supongamos, se levanta la pandemia, ojalá que así sea, venimos con todo este tema de la vacunación. Si tuviera que ir a Hungría, resaltame un par de fortalezas de cosas buenas de Hungría para irlo a visitar. ¿Qué sería, Tepo Concepción? Para visitar el capital siempre, porque yo nací ahí en el capital. Entonces, ahí hay el río Danube, es muy preciosa. Hay muchos edificios históricos, hay muchas cosas para... Hay que probar las comidas, son bastante buenos, hay mucha sopa. Sí, también hay mucha discoteca, la gente le gusta salir por la noche. Entonces, hay muchas cosas para visitar y disfrutar en Hungría. Está muy bien, está muy bien. Yo sé que esta pregunta te la hicieron hace un rato en otra entrevista. Te preguntaron, las mujeres, ¿las uruguayas o las húngaras? Y tú respondiste, las húngaras. ¿Por qué las húngaras y no las uruguayas? No, no, no. Yo respondí que estoy casado hace 11 años. Eso era mi reacción. Entonces, sacaron una reacción. Y esa... Yo no... Y mire, no respondí como las uruguayas o las húngaras. Yo dije que estoy casado. Ajá. Punto. Está bien, está muy bien. Sos tan correcto como en la cancha, está muy bien. Cristian, charlas con Forlán, seguido. ¿Quién fue el que de alguna manera generó todo para que tú vinieras cuando era técnico de Peñarol? Sí, intercambiábamos mensajes. Quería saber cómo vivo ese momento. Y bien, me daba su apoyo. Y nada más. Entonces, así estamos conmigo. Está muy bien, está muy bien. ¿No tienes pensado... ¿Surgió la posibilidad concreta de Atenas en San Carlos? ¿Te transmitieron el interés? ¿O esto fue más que nada trascendido de prensa? No, miren, la prensa son fuertes para inventar cosas o escuchar cosas y luego transmiten de otra manera. Entonces, seguro que sí, me di su apoyo. Pero es lo que hay. Él tiene su plantel y no necesita a mí. O si necesita, que me van a poner fuerte propuesta o oferta. O no, porque ya tiene sus cincos ahí. Entonces, no necesita otro paquete, como dicen aquí en Uruguay. Está bien. O sea... El jugador malo, entonces, no necesita un paquete. Bien, está bien. De todas maneras, el jugador malo no sería el caso en función de, por lo menos, el rendimiento que tuviste en la cancha en Peñarol. Por lo menos lo que uno te vio, Cristian. Bueno, la verdad, mirá, otro mensaje, dice, saludos a Cristian, es mi tocayo, soy Mancha Moril, como sabés, le deseo lo mejor, soy portero. Lo he saludado alguna vez frente a la cancha de gol en Punta Carreta. Le faltó más minutos en Peñarol. Y sería bueno que se terminara quedando aquí en Uruguay. Así que, bueno, los mensajes de los hinchas de Peñarol son de respeto y de entender que te faltaron más minutos. Y yo creo que, Bado, que te faltaron más minutos en Peñarol. No tengo ningún tipo de duda. Sí, sí, sí. Yo también dije en el momento que, sí, puede ser que mi rendimiento mereció más minutos. Y ya está, pero como tuvimos, no sé, la planta tan amplia, 35 jugadores, a veces para los entrenadores tampoco es una situación fácil para elegir uno u otro. Pero yo creo que yo podía, sí, yo pude transmitir lo que yo puedo dar. Y ya está, pero creo que eso será mi última entrevista sobre este tema porque ya eso pasó. Ya el desafío se ha cerrado y Peñarol también se cerró esa polémica. Yo tampoco quiero, ¿sabes?, a vivir en ese recuerdo que estoy llorando. O sea, lo que quiero ahora, calladito, encontrar un club que me quiera y rendir bien. Bien, está muy bien, está muy bien. Bien, déjame mandarte, decirte algún mensaje más que nos llega, dice el 731. Ligó mal, Bado, para mí era un jugador cantado de 5 por delante de la línea de 4. Dice, pero acá vemos el fútbol de espalda. Saludos, Marco. Cristian, no nos vas a contar qué equipos están interesados en vos de Primera División, ¿no? ¿Cómo, cómo? Claro, te consulto. Tú tienes que contestar ahora, en estos días, la posibilidad de interés de algún equipo de Primera División. ¿Se pueden saber cuáles son esos equipos o no? Perdón, perdón, no soy un tipo de perfil bajo, discreto, no me gusta que salgan las informaciones de mi parte, entonces no hay perdertumbres porque estamos charlando, pero no quiero nombrarlos. Está muy bien, está muy bien. Estás en todo el derecho de no hacerlo y tú comprenderás que yo estoy con el derecho como periodista de preguntarte, porque es parte de nuestro trabajo. ¿Cuándo lo resuelves esto, Cristian? ¿En esta semana lo resuelves? Sí, espero que sí, porque tampoco quiero alargar ese periodo. Sí, y creo que esa semana podemos cerrar algo, o por lo menos me gustaría cerrar esa semana las cosas. Está muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. No te vamos a consultar más de Peñarol, fuiste muy claro en el tema. Te deseamos lo mejor. La verdad, sos un tipo querible, lo has demostrado. Con la gente de Peñarol, con la que hemos hablado, nos lo ha dicho. Con gente, actores del fútbol que no eran de Peñarol y hacen referencia al respeto que te fuiste ganando. Y bueno, lo mejor para vos, Cristian. Ojalá sea en Uruguay y si es donde tenga que ser, bueno, seguramente junto a los tuyos. Gracias por estar y gracias por este rato. Muchas gracias. Vamos arriba. Vamos arriba, pásalo bien, Cristian.